para este efecto empezaremos con abrir una imagen de fondo cósmica y después colocaremos los archivos que están en la descripción del vídeo el método de colocar imagen por imagen es mejor que abrirlas y exportarlas bueno al colocar ajustar mos tamaño y posición algo muy importante es que restricen la capa para poder trabajar mejor con ella para eso en la paleta de capas presionamos clic derecho y buscamos la opción restrizar capa y listo como verán en el resto del vídeo hago esa acción todo el tiempo en esta parte pondré raíces a la tierra flotante para ello utilizaré un árbol seco con herramienta lazo y la capa resterizada para poder trabajarla y y y y y y y y y En la tierra flotante pondré un poco más de perspectiva utilizando el filtro de licuar Miren como lo hago Saturaré un poco el color del pasto porque en ese tono verde se ve muy poco realista con la mansión tétrica Y colocaré mi propio pasto y con borrador eliminaré la parte inferior para que no haya líneas de corte Como se muestra en el video, no olviden resterizar las capas Colocaré también dos árboles, clonando este, bueno solo saldrá una parte del árbol de cada lado, así como se muestra en el video Ahora pondremos asteroides, en este paso solo apliquen donde consideran que se ven mejor, miren mi ejemplo para que tengan una idea ¡Gracias! 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 Por último añadiremos un destello y lo pasaremos en modo de trama, por si tienes los Optical Flares de Red Daian Software, pues acopla la imagen, escucha bien, acopla la imagen, abre el filtro, selecciona el destello que más te guste y listo Bueno esto fue un nuevo tutorial, espero les haya gustado, nos vemos en otra ocasión, no dejen de practicar, saludos, se despide, Samus, Sensei. Gracias por ver el video.